Guerra Santa es un punto de encuentro y un imán para quienes profesamos distintas religiones. Y esto que hoy día ya ocurre de manera legal, porque esta es una ley del Estado de Israel, ha venido ocurriendo denigrando a las personas que quieren entrar y que no piensan como el gobierno israelita. Lo que está ocurriendo aquí es que no se le impide solamente la entrada a los palestinos a Palestina, sino que se le está impidiendo la entrada a cualquier ciudadano del mundo que piense distinto, o que abrace la causa palestina o que haya emitido alguna opinión. En este caso, lo que nosotros estamos reclamando es que se le está impidiendo la entrada a chilenos que quieren llegar a Tierra Santa, que quieren entrar a Israel o que quieren entrar a Palestina a ver sus familiares. Chile tiene medio millón de descendientes de palestinos en Chile y que son chilenos, y hoy día están impedidos de entrar. Entonces, vayamos haciendo las preguntas concretas. ¿Alguien tiene algún tipo de control respecto de cientos o tal vez miles de jóvenes que vienen al sur de Chile después de haber hecho el servicio militar en Israel? No, nadie tiene control. Y entonces, ¿por qué se le impide la entrada a chilenos a Israel?